invito a las muchachas de 12 a 24 años a que se consagren a dios comuníquense con nosotros pido ayuda económica para poder terminar las casas de formación de mis religiosas amados hermanos me quiero fijar en la epístola de hoy de san pablo a los romanos en que habla de la creación un tema muy actual todo mundo quiere salvar el planeta verdad que sí sí y muchísimos sacerdotes tristemente no predica nada del santo evangelio predican de las bolsas de plástico de los popotes predican de reciclar muchas iglesias hay recipientes para que ahí ponga la gente el material reciclable la creación el planeta el medio ambiente es la nueva religión vamos a ver con calma esto primer lugar el planeta fue creado por dios con todo el universo para nuestro servicio el hombre es el centro de toda la creación por nosotros y por nuestra salvación lo creó dios por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre en el seno purísimo de maría por nosotros eso pónganselo como primer punto no es el planeta el centro no somos nosotros nuestra alma y todas las cosas dice san pablo gimen como con dolores de parto y están sujetas a la la esclavitud por culpa de nuestro pecado el pecado de desobediencia del hombre que rompió el orden que dios había puesto en la creación la armonía del universo fuimos nosotros con el pecado que la rompimos y ahora qué debemos hacer por ese famoso planeta nuestro dejar el pecado volver a dios poniendo a dios en el centro de nuestro corazón y entonces nosotros que somos el centro del universo teniendo a dios como nuestro centro haremos que haya armonía orden concierto haremos que el planeta se conserve y se desarrolle según el plan de dios original que puso al hombre para trabajar el paraíso para mejorarlo para desarrollarlo cuántas veces les he hablado que dios puso los recursos pero no la riqueza no la riqueza la debemos fabricar nosotros de esos recursos que dios puso en el planeta a nosotros con nuestra inteligencia con nuestro trabajo nos corresponde embellecer la creación pero lo primero que debemos hacer es estar bien con dios nuestro señor sin pecado porque el pecado trastorna todo fíjense bien que este culto al medio ambiente es precisamente la definición del pecado en palabras de san agustín alejamiento de dios apartamiento de dios y conversión acercamiento al poner a las criaturas al poner a las criaturas a la creación en el centro quitamos a dios y quitamos al ser humano y lo estamos viendo ya ahora el ser humano no cuenta el mundo se preocupa más por salvar una especie animal o vegetal en peligro de extinción que por los terribles crímenes de asesinar millones y millones de niños en el vientre de su madre innumerables personas ancianas enfermas inválidas con el pretexto de una creación limpia el descarte de los inválidos y de los ancianos el descarte de los niños que vienen a gozar como reyes de la creación y los tratamos como esclavos y no los dejamos nacer ese es el pecado que arruina al planeta y nos arruina a nosotros por eso San Pablo utiliza unas palabras que se refieren muy bien al aborto ¿eh? la creación gime con dolores de parto pero no da a luz nada vienen a la memoria las palabras clásicas parturium montes ridículos mus parece que los montes van a dar a luz y sale un ridículo ratoncito la creación no puede producir nada mis hermanos sino miseria cuando está lejos de Dios y el ser humano también por eso nos invita San Pablo a vivir nosotros cerca de Dios y entonces la creación tendrá lo que está esperando con dolores de parto que está esperando la redención de nuestros cuerpos la resurrección gloriosa de nuestra carne que vendrá siempre y cuando vivamos sin pecado mortal vivamos según las leyes y mandamientos de Dios es lo que dice el evangelio de hoy el hombre toda la noche se fatigó buscando pescados y no encontró nada pero al obedecer humildemente a la voz de Jesucristo vamos mar adentro echa las redes Pedro cogieron multitud de peces que casi se hundían las dos barcas ahí está cuando estamos cerca de Dios Dios que es el dueño de la creación que es el creador de la creación que es el creador del planeta del medio ambiente él dará el fruto de la creación ese fruto de la tierra y del trabajo del hombre lo dará Dios de una manera abundantísima siempre y cuando tengamos la humildad de obedecer lo que Dios nos manda sin miedo vamos mar adentro avienta las redes para capturar qué cosa pescador de hombres para salvar a nuestros semejantes en el momento en que nosotros ya no pensemos en salvar a la cucaracha al mosquito al ratón a la víbora de cascabel sino en salvar a nuestros semejantes del pecado ayudarlos a que salgan de ese pantano de esas arenas movedizas y se acerquen a Dios entonces será la resurrección de nuestros cuerpos y habrá un cielo nuevo y un planeta nuevo si queremos usar esa frase entendámoslo mis hermanos en un plano superior más elevado que el andar recogiendo botes de aluminio en la calle Dios nos llama a algo más excelso te haré pescador de hombres ojalá mis palabras las entiendan ojalá puedan discernir en medio de lo que yo les estoy diciendo cuál es nuestro deber cuál nuestra obligación y no dejarnos engañar por la vanidad de las cosas terrenas no dejarnos llevar por la mentira de las apariencias sino que vayamos a la sustancia estando con Dios lo tenemos todo estando sin Dios hasta el planeta lo vamos a perder en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo credo credo in unum de eeum para que no me por que te 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 te